El compromiso es de que la carretera Mazatlán, la supercarretera, estará abierta para circular de manera normal antes de Semana Santa. Obviamente que también esto nos servirá para que el tianguis turístico de Mazatlán a esta región del norte y particularmente a Durango le pueda también traer un mayor beneficio. Así es que para quienes hoy, sobre todo los prestadores de servicios como los hoteleros, que no haya esa inquietud, ese pánico de que se van a cancelar las reservaciones porque la carretera no esté operando. El compromiso del gobierno federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Capufe, el compromiso del gobernador de Sinaloa y de un servidor es que antes de Semana Santa debe de estar abierta. ¿Ustedes van a estar vigilando esta situación? Totalmente. La próxima semana habremos de tener una reunión con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Capufe, el gobernador de Sinaloa y un servidor para que demos a conocer los detalles técnicos de cómo, en qué condiciones se están haciendo los trabajos y cuánto es el tiempo que se llevará para ello. Gobernador, hay otra situación que preocupa, el tema de la libre, donde, bueno, camioneros prácticamente se han visto afectados con el tema del tránsito, incluso han bloqueado porque no están pasando los camiones dobles ni remolque. ¿Cómo ayudar a este flujo de los camiones? Porque prácticamente la SCT dijo que se va a impedir el paso. Sí, miren, estamos trabajando con la Secretaría de Comunicaciones, con la Policía Federal, lo que pasa que de acuerdo a las normas que se tienen para el tráfico en carreteras de esa naturaleza, pues no pueden pasar vehículos de cierto tamaño. Por ejemplo, los FULES, que son los que tienen más de 48 pies, pues no están en condiciones, o sea, en condiciones normales, no pueden transitar por una carretera de esta naturaleza. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Como una excepción, pidiéndole a la Policía Federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que nos apoyen en tanto se resuelve el problema de la supercarretera, para que puedan circular estos vehículos, sobre todo que podamos garantizar que a ciertas horas solo circulen vehículos pesados y que se pueda hacer en un solo sentido, para que la carretera, que es una carretera muy angosta y los vehículos largos, pues han ocasionado problemas, ha habido accidentes, y por eso la necesidad de que en ciertas horas transitaran de Durango a Mazatlán y en otras de Mazatlán a Durango. Es lo que estamos ahorita trabajando con, ayer lo pusimos sobre la mesa en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el propio gobernador de Sinaloa está haciendo lo mismo, entonces estamos trabajando en ese sentido con los transportistas para buscarle una solución. Es un tema que lamentablemente nadie estábamos preparados para un incidente o un accidente de esta naturaleza, como fue el que sucedió con la pipa esta de Pemex, pero bueno, pues vamos a seguir trabajando para que podamos resolver ese tema y que sobre todo la ciudadanía tenga la garantía que antes de Semana Santa, esta carretera estará en condiciones de poderse transitar de manera normal.